Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el siguiente partido de Liga Master con el Sabadell en el PES 2017. Lo jugamos contra el Numancia y bueno, no hay que hacerle algún cambio. Como siempre, a ver. A ver, y el de este aquí. Uy, el Castellín está desmotivado. Hay que cambiarlo. Este, no hay. A ver, ex. Vamos a ver qué más. Armer, aquí, aquí. Poner Armer. Tiene que subir el juvenil. Y Brann, por aquí también. Yanko fuera. Y ya está todo preparado. Bueno, bueno, vamos a jugar en casa. Contra el Numancia. A ver si seguimos por la racha de victorias y seguimos siendo líderes. Ahí tenemos al número 7 del Sabadell, Nielder. Julio, creo que hace ya un tiempo estuvimos comentando que este momento podría ser crucial en el desarrollo del jugador que tenemos en la imagen. Pues sí, ¿sabes qué pienso ahora? Ahí tenemos los aficionados del Numancia. Se espera mucho de él y creo que sin duda está capacitado para dar ese salto de calidad. Empieza el partido. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Gol de Buro Bellini. El Pichich ha marcado el primero. Aquí tenemos la jugada, nada más empezar el partido. Madre mía, empezamos fuerte. Ahí está Nielder y Nielder la pone para el italiano que se la toca ahí y la pone ahí y cruza ahí está el palo. El gol más rápido del PS Evolution. Un minuto 28. Vamos ahí tocando el balón. La desliza a través de la defensa. Uy, el italiano. Ha buscado otra vez. Vamos, chavales. Sacar ahí. Y falta ahí, hombre. Eso es tarjeta. Ah, no, no le saca ni tarjeta. Muy bien por ti, árbitro. Qué fenómeno. Ahí está falta. Está Nielder. Vamos a probar una falta directa desde aquí. ¡Evan Nielder! Madre mía, eso lo he visto dentro. Se ha dado por muy poquito. Un poquito más a la izquierda y entra. No hay presión de G-TX. Sabadell se mostró intratable en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos. La afición no deja dudas de que espera asistir a más de lo mismo aquí y hoy. Entró al balón, el árbitro deja seguir. Tenían superioridad numérica pero aún así no lo aprovecharon. Fuera de juego. Sea. Estaba ahí bastante el fuera de juego El segundo elite del Sabadell Aquí lo tenemos Pero algo es el pichiche Aquí tenemos la repetición El balón de Arcas Cómo se lo ha metido para el italiano Que no se la juegue Y la revienta ahí Y ya tenemos el segundo En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador La suelta La pone arriba rápidamente Otro balón para el italiano Se va de que chute ahí Casi se va a correr Ahí presionamos ahí arriba Y eso se va fuera Será un chute muy malo Reaccionar es importante Y con ese tipo de disparos Pueden hacerlo también Recuperar la esperanza Eso me parece clave Busca los hombres de delante Busca una fisura en la línea defensiva Eso ha sido falta Por favor Ahora tiene otra vez el italiano El rebote Opta por jugarla más allá del centro del campo Vuelca hacia la derecha Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el intención Pues muy poquito Balón raso al hueco Y busca jugar con la línea de ataque Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Sabadell está bien asentado Al contrario que las últimas semanas En esta fase del encuentro La desliza a través de la defensa El portero la manda lejos El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta Y ahí cambiamos del balón Facilito Un balón largo buscando amplitud Retrasan el balón Y vuelven a empezar Busca una fisura en la línea defensiva Tenemos una señora opción No llega Arcas No llega No llega No llega Y el listo ya no tampoco Llega ahí Madre mía Pero dando el largo hacia adelante Sale de la presión Y eso se va fuerte Vamos a sacar demanda Y hay que seguir ahí dándole un manciano A ver Tendremos que hablar en algo Ahí también Y fuera Madre mía Los remates Hombre se buscó bien la posición Para rematar Y no salta ni el Kiko Se va arriba Intenta superar la defensa por bajo Me parece a mí que tenían que haber subido más jugadores para rematar en esta jugada Venga ahí salimos a la contra Balón para Armen El ataque se desarrolla por la izquierda El balón para el italiano Muy cruzado Se le va Y se acaba la primera parte Con victoria momentánea El Chabadell por 2 a 0 A ver si seguimos aguantando el resultado en la segunda parte Nos llevamos la victoria Ahí ha empezado la segunda parte Se ha ido fuera A control A ver hombre Se me ha empujado No van a estar muy contentos con él La mete Huelga de nuevo al balón Venga hombre No me va a pitar nada La juega Venga el balón para Aniel Deher Numancia Se ha expuesto a un verdadero vapuleo mediático estos últimos días Y principalmente su entrenador Cuyas decisiones tácticas Sido muy discutidas Venga ahí Nunca yo me gustó todo Ya lo sabemos Pero lo que se refiere al partido que ha generado este aluvión de críticas Tengo que decir una cosa La configuración Venga el balón para Arcas El remate no llega Y tampoco Ni el del rebote Uy el portero Madre mía La mano que ha sacado Nada es como darse de cabeza contra otro Ya me ha dejado Uy por muy poquito Ha sido falta Incluso Y si lo llega a meter Me lo deja Porque madre mía Se ha llevado ahí A Giorza por delante A ver Va a chutar ni al Una nueva ocasión Una nueva ocasión De ampliar el marcador Ya antes ha estado a puntito Eva Nielder Y uy Madre mía Esa sí ha estado a puntito Ya le estamos cogiendo el rollo a las faltas Porque esa la ha sacado el portero Porque iba para adentro El cabrón Como la ha sacado Y la pone Nielder Y la coge el portero Prueba el pase al hueco Con toda la intención La cuelga Y uy Madre mía Eso ha sido fuera de juego Sí, así es Y es fuera de juego Puede juego ahí por poquito Ahí va Filichoni No están presionando al rival Tanto como esperaba Qué curioso ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre Es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores están manteniendo Ahí la pone el italiano para Arca Sí, no La coge el portero Y fuera Están presionando ya bastante en Numancia Necesitan marcar El primer cambio del Sabadell Se va a Dekar Y entra Gordillo Ahí tiene ya el hat-trick el italiano Y madre mía Vaya gol Se han parado el portero de Numancia Ahí Siete cargas Ahí tenemos la jugada El remate del italiano El portero que se lo ha comido Se lo ha visto de encima Y ya tenemos La sentencia del 3-0 Bueno, está haciendo un partidazo memorable La verdad, impresionante Es que sigue con su pugna personal Contra la defensa Y te digo una cosa No tiene intención de rendirse El partido prosigue con el marcador de 3-0 Balón raso al hueco Y el italiano Y busca su cuarto Lo busca, lo busca Está en racha Faltado poquito Y la ha pasado bien Arcas Pero no Hay Hetic Corre con el balón por la derecha Veamos lo que hace con él Mira, pone Arcas Pero no Y no pita nada El árbitro Cambiamos el balón de lado Y... Uy... Madre mía la jugada Está a punto gordillo de marcar Y le saca ahora la tarjeta Esto de cuando ha sido Ah, vale Esto ha sido de antes Para Felicioni Bueno, tarjetita Se va Se va Se va Armenio Trabrani Busca una fisura Ahí va Nelder Ahí va Nelder Con el balón Le va por el nivel de palito Y no llega La defensa despeja ese centro Se andan a las escuelas Se contar 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 En su casa El chaval Y ahí tenemos la jugada Fili Choni por la banda Ahí se va En una de las suyas Me pone el remate Que al portero Hace lo mismo Que en el gol anterior Se empana Y se lo come De golpe Bueno chavales Ya vamos 4-0 Está super sentenciado El partido Pero bueno Nosotros probamos Demarcar más Ah Se va Y a Giorza Está alto Pues si Parece que no lo ha controlado bien No tengo ni idea De que habrá hecho Para fallar Pero esa seguro Que no era su intención Ni de lejos No hay italianos Madre mía La que me han quitado Ahí Eso no sé yo Si le ha faltado O qué Ahí va Fili Choni La puede poner Fili Choni La puede poner Fili Choni Y no llega Ahora La falta de opciones No ha sido El problema Es que a ese centro Le ha faltado calidad Consigue salir Ha sido una buena cabalgada Con toda la intención Demasiado largo el pase ahí No tenía muchas opciones La verdad El balón vuela Ha entrado el tiempo Y le pintan falta No Falta a mí Me acaba de ir una faltita Por la cara Venga ahí Salimos al contra Que bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Pelotazo en largo Que buen corte Estuvo listo Y evitó el peligro Esto huele a contraataque Madre mía Vaya falto Lo que me ha pegado Eso es tarjeta Por favor Árbitro Amarilla Hay que el chaval Iba a pegar el pase Le tienen miedo Ya le pegan patas Pero bueno Esta La va a chutar mierda Que he visto la falta de antes Esta ya La puedo meter Ahí va Y Uy Ha tocado en la barrera Si no Esa va para dentro Primer corner del partido El primer corner del partido Está a punto de acabar Que bueno Bueno Venga Que es entre Felichon Y que es cerdo O no Ya que está Niélder Mejor Ahora pone Niélder Y nada Ah gordo El lúrza Va a hacer saque de banda O tan por retrasar esa pelota Ahí Cambiamos el balón de banda Abre el juego a la banda Me la pone Brani Para el italiano Y no llega Y el peligro se espuma De momento A ver quién aparece Para recibirla Vanílder No Y se acaba el partido ya Con victoria La paliza del Sabadell En Numancia Por 4 a 0 Los 4 del italiano Jugador del partido Y además Marcando un gran número de goles Sabadell Tiene gran eficacia La verdad Marcar en la primera ocasión De más partidos Que nos está costando Pero hoy En Numancia Se ha ido a un carro 4 a 0 Tenemos al hombre El partido Que hoy se lleva mucho Bueno aquí tenemos El resto Ha ganado el Getafe Sigo primero Ya soy el máximo goleador De la liga Aunque el Getafe Tiene la mejor portería Formes de jugadores Que han mejorado Nélder Frichoni Lobato también Castellina Ha estado entrenando Para tomar edad Y bueno El siguiente partido Será contra el Mallorca Otro duelo De los catalanos Allorza Nuevos informes Se han recibido Ofertas Se verá un partido Menaje A final Muy bien Formes Al final de año Habrá un partido Y bueno chavales Hasta aquí El gameplay de hoy Espero que os haya gustado Comentadme Dadle al like Suscribiros al canal Compartid los vídeos Y nos vemos En el próximo partido Hasta pronto Adiós Gracias.